Hoy estoy feliz de contarles dos cosas muy importantes. Lo primero es que tenemos el Festival Internacional de Tango a pesar de todo lo que está pasando en el mundo. Vamos a estar con ustedes y eso me lleva a la segunda noticia. Y es que hemos abierto las inscripciones para primero el campeonato de baile y segundo para el concurso de canto. Van a encontrar toda esta información y mucho más incluyendo unos espacios para nuestros niños, niñas y jóvenes en la fanpage del Festival de Tango.